Bienvenidos una vez más a LATV News, recuerde vernos e inscribirse en nuestro nuevo canal de YouTube, Latinos en Australia Televisión. Asimismo, síganos también en nuestra nueva plataforma de Instagram para que reciban su celular las noticias más relevantes de Latinoamérica, Australia y el mundo. Los cancilleres de Japón y México se reunieron esta semana y acordaron afianzar la colaboración entre ambos países. Sus intereses económicos dejaron ingresos superiores a los 21.500 millones de dólares durante el 2016. Durante su encuentro, los cancilleres destacaron el acercamiento entre ambos países expresado, entre otras cosas, por la apertura en febrero pasado de un nuevo vuelo directo entre México y Japón. El país azteca busca incrementar en un 34% sus envíos de agro a Japón este año y por su parte Japón reconoció ser el mayor inversionista en México de Asia-Pacífico, con una contribución significativa a varios sectores de la economía nacional, como el automotriz y el electrónico. Se acerca la Semana Santa y otros días festivos en Australia, pero muchas personas no conocen con exactitud cuáles son esas fechas especiales que lo pueden beneficiar a la hora de pedir sus vacaciones. Les recomendamos visitar el sitio web www.officeholidays.com, en donde podrá ver el calendario completo de los días festivos. Si usted es un trabajador de tiempo completo o medio tiempo en Australia y quiere hacer que sus vacaciones anuales sean más duraderas sin tener que malgastar sus días de licencia permitidos para descansar, tome nota y siga la siguiente recomendación. Con su agente inmigrante, ajuste sus días de vacaciones anuales al lado de esos días festivos celebrados en el estado en el que usted vive. Cada estado en Australia tiene días de fiesta totalmente diferentes. Por ejemplo, Queensland, desde el sábado 12 de agosto hasta el domingo 20 de agosto, día del Eka Day, usted puede tomar cuatro días de vacaciones anuales y obtener nueve días de descanso. Sin embargo, cuando se aproximan las fiestas nacionales, como la Semana Santa y la conmemoración de Landsat Day, fechas cercanas la una de la otra, usted puede, por ejemplo, obtener 17 días de descanso y solo usar siete días de su licencia, si tiene su intención de reservar sus vacaciones para el viernes 14 de abril hasta el viernes 28 de abril. Nos vemos en una próxima emisión de LATV News. El promedio de lluvias en todo el territorio australiano aumentará esta semana, así que no olvide cargar su sombrilla a todas partes. No se despegue de nuestras redes sociales y recuerde, somos latinos en Australia Televisión. Hasta entonces.